Música Todos los comercios de Arona puedan tener este tipo de encuentros para sus estocajes de mercancía poderlos sacar a precios muy competitivos y desde luego poder también estar en las nuevas tendencias y adquirir otro tipo de mercancía. Aquí en estos 48 puestos pues desde luego hoy se ha visto que hay calidad, que hay un comercio pujante que hay innovación y que hay emprendeduría y eso es buenísimo para el tejido comercial. Yo me he gastado 48 euros, he comprado unos zapatos, he comprado unas gafas porque no me pude resistir y además eran cosas que yo había visto y que las vi aquí pues prácticamente un 80% de descuento, imagínate. Estamos celebrando un año más la Feria de Saldo aquí en la Parada del Mueño de los Cristianos y el primer dato significativo es la tremenda, la desbordante afluencia del público, deseoso de comprar con lo cual yo creo que el primer detalle a resaltar, esta feria que hemos organizado conjuntamente con la Nación de Comercial Abierta de los Cristianos, a quien agradezco su colaboración, agradezco la explicación y han sido los auténticos promotores de esta feria, a su presidente, a Gerveño y a toda la directiva. Y por otro lado se están cumpliendo los dos directivos que nosotros trazamos. En primer lugar, que la feria sirva como un espacio para que el comercio pueda sacar adelante el sector de mercancía que no ha podido vender en su comercio habitual, recuperar economía para reinvertir y que su comercio siga siendo competitivo y sobre todo pueda disponer de una buena fuerza de cara al verano. Y por otro lado, lo que toca ahora, lo que toca es la situación de crisis, una manera de empujar y estimular la economía es propiciar y facilitar el consumo, que es lo que se consigue a través de estas ferias de saldo, además con calidad y además buen precio.